Perdona mi franqueza Que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a herirte con decirte Lo que siento Espero que comprendas Que es mejor Que hablemos claro Debemos separarnos Porque amor Ya Ya no te tengo Tú Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Tú Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy 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 debes admitir la realidad Aunque te hiera No quiero No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones 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 Porque tú Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego Nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones Porque tú Porque tú Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo Yo sé que no Te puedo hacer feliz Aunque Aunque Pretenda Donde Que lo eres Buena 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 Buena